Hola, soy Graciela Ayos, la Coordinadora del Centro Nacional de Información y Documentación Educativa de la Biblioteca Nacional de Maestros del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación. Soy bibliotecaria profesional hace muchos años y la misión que tiene el Centro de Documentación es la de preservar la memoria viva del Ministerio de Educación a través de todo lo producido en el mismo. Quiero desearles para este 13 de septiembre, Día del Bibliotecario, muchas felicidades y muchos saludos a todos mis colegas que tenemos esta tarea tan preciosa que es la atención hacia los usuarios y el público en general de toda la comunidad. Muchas gracias.